Bueno, ante esta situación que a mí como alcalde me sorprende bastante, tener durante siete meses insistir que el alcalde hablara y explicara qué está ocurriendo en Nerva, por parte de los otros grupos políticos que precisamente hoy no asisten a este pleno, me veo en la obligación de comunicar a la ciudadanía la información que requieren y que exigen desde hace tantísimo tiempo. No sé qué cuestiones son las que hacen que hoy no se pueda provocar este pleno, pero lo que sí está claro y de manifiesto es que la intención de este pleno es una comunicación donde se vierta la información a partir del alcalde, donde la documentación no… Eso es lo que planteaban ellos, es que hay una información que tienen que dar. ¿Ve usted si la información la estoy desarrollando para darla? No tengo una documentación que tengo que aportar, sino que voy a explicar una historia, voy a explicar lo que ha pasado durante siete meses. ¿Qué documento hay que mandar? El alcalde va a hablar después de siete meses de silencio. El alcalde va a decirle a los ciudadanos lo que está pasando en Nerva. Y ahora es el momento. El que no haya querido estar aquí hoy presente no tendrá mucho interés en enterarse. El que no haya venido a este pleno no se preocupará mucho por lo que pasa en Nerva ni por lo que ha pasado en Nerva. Por lo tanto, me veo en la obligación de, si no es a través del pleno, que es como creo que deben de ser las cuestiones que se traten sobre estas materias, a través de una comunicación del alcalde como la que voy a hacer ahora. Miren, en la pared de aquí atrás hay un documento, una gráfica, que es muy significativa para este pueblo. Por ejemplo, se aprecia en esa gráfica que en el 2008, gobernando el GINER con la abstención de Izquierda Unida, pues el ayuntamiento de Nerva debía un millón novecientos cuarenta y siete millones de… perdón, un millón novecientos cuarenta y siete mil euros, perdón. Y que deuda por habitante estaríamos hablando de trescientos veinticinco euros. Cada ciudadano nervense debería trescientos veinticinco euros. En el 2011, ya con el PSOE, la deuda asciende a dos millones novecientos dieciséis mil euros. Ya cada ciudadano de Nerva debe quinientos euros. En el 2015, sigue gobernando el PSOE y la deuda asciende a cinco millones trescientos ochenta y dos mil euros. Sube a novecientos setenta y seis euros por persona, por ciudadano. En el 2019, sigue gobernando el PSOE y la deuda asciende a ocho millones trescientos ocho millones trescientos ocho mil euros. La deuda por ciudadano, mil cuatrocientos ochenta y ocho euros. Y en dos mil veintidós, que son las cifras oficiales que representan esta gráfica, hasta dos mil veintidós, la cifra asciende a diez millones setecientos seis mil euros, con lo que deuda por habitante serían dos mil noventinueve euros. Miren, cuando nos presentamos a estas pasadas elecciones, todos pensábamos que el primer trabajo que habría que hacer era enfrentarnos a estos datos que aparecen en la gráfica de deuda municipal de nuestro pueblo. Datos que se pueden tomar públicamente. Una creciente deuda del ayuntamiento que comienza a desviarse en el año 2008 y que ha ido en progresión ascendente hasta llegar al año 2022. Esto es lo que queríamos todos que tendríamos que solucionar, además de otras cuestiones como la reflejada en los programas electorales que ya todos conocéis. Pero hemos tenido que ponernos a trabajar ante el primer problema de presunta ilegalidad y que desconocemos cuál será el alcance. Y como ya dije en otro pleno, este cuadro, eso que decía Picasso, ¿no? Este cuadro, no que nos hemos encontrado, no lo hemos pintado nosotros. Nosotros y todo el pueblo estamos sufriendo las consecuencias de que las cosas no se han hecho bien. Nosotros y todo el pueblo está sufriendo las consecuencias de que las cosas no se han hecho bien. Procuraré ser breve en esta exposición y voy a tratar de ir a las cuestiones más importantes, porque si tuviéramos que estar contando todos los siete meses de trabajo, que parece que estábamos un poco ahí sin hacer nada, nos tendríamos que llevar aquí como mínimo siete días hablando. A partir de ahora, procedo a poner en conocimiento a los nervenses de los antecedentes desde que llegamos a este ayuntamiento, para situarnos en la razón de por qué estamos convocados hoy aquí y para explicaros los meses tan complejos que hemos vivido gestionando este ayuntamiento. La primera de las tareas fue tratar de conocer la situación económico-financiera del ayuntamiento. En los primeros días, se solicita al secretario interventor tesorero que nos mostrara la situación económico-financiera de esta entidad. Nos presenta un documento Excel, que es el que veis en la diapositiva, y se le consulta cómo podemos informar a la ciudadanía de estos números. Una de las opciones que se le propone es la creación de un bando desde la alcaldía para dar esa información a todos los vecinos. Recibimos el documento bando para el alcalde, donde se indica que el ayuntamiento de Nerva tiene una deuda de 11.297.311 euros y que la diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales ascienden a una cifra en negativo de menos 116.970 euros. Quiere decir que, según estos datos, todos los meses el ayuntamiento tiene una pérdida, según estos datos, a esa fecha, de 116.970 euros. Este ayuntamiento perdería un millón y medio casi anuales y que, ante tal situación financiera, se requiere de la puesta en marcha de un plan de choque urgente que permita acabar con la situación deficitaria y de quiebra técnica en la que se encuentra esta Administración. Fecha de este documento se entrega el 28 de junio de 2023. En ese documento ya se habla de quiebra técnica. En esa fecha, además, se detectan procedimientos incorrectos y se ordenan desde la Alcaldía que esta forma de funcionar no se va a permitir en ningún caso. Así lo transmito al trabajador del ayuntamiento y al secretario tesorero interventor. Informo al trabajador y al secretario interventor tesorero que las costumbres y tradiciones del pueblo las vamos a mantener, por supuesto, pero que las costumbres que suponen el no cumplimiento de la legalidad no se van a permitir ni mantener en ningún caso en este ayuntamiento. Unas semanas después, para mi asombro, vuelve a producirse la misma situación y vuelvo a repetir lo mismo, que este alcalde no va a permitir el no cumplimiento de la legalidad en este ayuntamiento. El secretario interventor tesorero le dijo al empleado del ayuntamiento que ya has oído al alcalde, no va a hacer lo que se le está proponiendo. Insistió diciendo, llevo muchos años diciendo, que esto no se puede hacer. En los primeros días como alcalde, el secretario interventor tesorero me pide que le deje mi certificado digital personal y que hay que solicitar el certificado digital en representación del ayuntamiento que también se lo dejase para poder firmar los documentos cuando fuera necesario para no molestarme en las cuestiones de firmar, porque habitualmente hay que firmar mucha documentación. El alcalde le manifiesta que en ningún caso sus certificados digitales los va a dejar. Se le transmite al alcalde que si no los deja se paraliza el ayuntamiento, que no se preocupe, porque eso es una práctica habitual. El alcalde insiste en que no va a dejar sus certificados a nadie, que si tiene que firmar muchos documentos buscará la manera de sacar tiempo para hacerlo. Y era cierto que había que firmar muchos documentos, pero la mayoría de ellos eran certificados de empadronamiento que después descubro que no tiene por qué firmarlo el alcalde. De hecho, no lo tiene por qué firmar, porque el alcalde no certifica nada. Desde el ayuntamiento se procede a solicitar el certificado en representación que se envía al alcalde por mail el 23 de agosto de 2023. A mediados de julio se le solicita al interventor secretario tesorero que realice un informe en base a los datos aportados en el bando propuesto sobre la situación económica o financiera del ayuntamiento, porque el alcalde necesitaba que eso que se iba a publicar en el bando estuviera soportado sobre un informe de la intervención. Ante los datos facilitados anteriormente, que hablábamos en el bando, no teniendo asesoría jurídica ni económica diferente a la que contábamos en el ayuntamiento y ante las supuestas cuestiones que deben ser atendidas con urgencia, entre otras cosas, para realizar una radiografía forense de la situación económica del ayuntamiento, ya que el secretario interventor tesorero nos indicaba que estamos en una situación de quiebra técnica y se considera de urgencia buscar soluciones a cómo abordar el futuro de este ayuntamiento. Y para ello buscamos tener soportes de la supramunicipalidad a nivel de asesoramiento económico y financiero. Otra cuestión que me alerta en todo este proceso es que el pasado 10 de junio, como todos sois conocedores, antes de la toma de posesión robaron en la radiotelevisión local de Nerva. Ahora me informan de cómo se produce el robo y se constata que las instalaciones de dicha emisora no contaban con sistemas de seguridad de alarma ni seguro, desactivadas desde no sabemos cuánto tiempo. Poco después se regulariza toda la situación, contando actualmente con los sistemas de seguridad oportunos y los seguros pertinentes. Del mismo modo, ante esa preocupación de decir «Oye, ¿esto está así todo?», pues del mismo modo se revisan las instalaciones de la radio, que se revisan las instalaciones de la radio y se adecúan a cómo deben estar. Se visitan edificios municipales como el Museo Vázquez Día, el Colegio Mastro Rojas, Teatro Municipal, el propio ayuntamiento, instalaciones deportivas. Y, señores, es para reflexionar qué gestión se ha hecho desde el ayuntamiento, en tanto que las deficiencias no son de hace ni siquiera un año. Se arrastran desde hace mucho tiempo, que denotan una dejadez asombrosa. Teniendo en cuenta que con el dinero, con los 15 millones de euros que han entrado en el vertedero, y teniendo en cuenta tanta deuda, ¿cómo es posible que todos estos edificios estén en este Estado? Y ya no por el Estado, sino en cosas que incurren también en legalidad. Que, bueno, no me voy a meter ahora, porque habrá tiempo para hablar también. Y espero que vengan para enterarse. De todo esto lo vamos a informar a los ciudadanos. Y vamos a intentar poner en orden esta situación tan caótica que nos hemos encontrado. Bueno, pues ese mismo día, que me reúno con la emisora, ese mismo día se realiza el acto de constitución de la Diputación de Huelva en Palos, coincidiendo, además, con el acto de la memoria histórica que yo tenía previsto ir, pero que no pude asistir, porque coincidió con el acto de la Diputación. Y entonces yo lo que pensé, digo, yo no voy a echarme fotos, yo voy a complicarle allí, a enterarme, a hablar con el vicepresidente, con el presidente, con el otro, con el delegado, con todos los que me encontraron allí, para decirle, oye, que en Nervás tenemos un problema y nos tenéis que ayudar. Y a eso fue a lo que me dediqué toda la noche, con mi mochila en la espalda y hablando con unos y con otros, contento porque la Diputación se hubiese conformado, por supuesto, pero muy preocupado por lo que yo me había encontrado en Nervás. Y así se lo hice transmitir esa noche a mis compañeros de Huelva. Y ellos se preocuparon e inmediatamente empezaron a ayudar. ¿Qué ocurre? Que, como yo tenía previsto ir al acto de Pañoleta y no pude ir, pues fueron los concejales José Luis Lozano y Juan Carlos. Pero no por otros motivos, sino porque tuve que ir a otro sitio. El 24 de julio, una vez constituida la nueva Diputación, se le vuelve a recordar la petición de un informe técnico de la situación económica financiera al interventor, secretario y tesorero. Esta vez, con carácter de urgencia, por la necesidad de estudiar con asesores de la Diputación la situación compleja que no hemos encontrado y realizar un planteamiento para ver cómo se puede arreglar esta situación. Vuelvo a insistirle al interventor secretario tesorero que necesito el documento de informe técnico de situación económica y financiera. Me dice que tiene mucho trabajo y que no se puede parar a eso ahora mismo. Le digo que, por favor, comprenda la necesidad, que coja a las personas que sean y que trabajen contigo y que con los datos que me has dado es pasarlo a un informe técnico. Me dice que no se trata de coger a gente, que él no firma un informe con datos de hace un mes, que ya me dio los datos y me los explicó. Este es el informe que al final se me hace entrega el 25 de julio de 2023. Una vez recibido este informe, se le solicita al secretario de interventor tesorero documentación que soporte a ese informe. ¿De dónde han salido estos números? Necesito, pues, las liquidaciones, todos los documentos que estén soportando de dónde sale este informe para el análisis más riguroso. Vuelvo a insistir que desde que se constituye la Diputación de Huelva se trata de buscar asesoría para buscar soluciones para este ayuntamiento en base a los documentos que se aporta desde la intervención Secretaría de Tesorería del Ayuntamiento de Nerva. A principios de agosto se le da traslado de esta documentación para su estudio a la Diputación y se mantiene reunión para solicitar un anticipo. Recibo el certificado digital en representación del alcalde a través de correo electrónico por el que me envía la Administrativa que lo había solicitado y para mi sorpresa el mismo día recibo este mensaje del secretario de interventor tesorero. Este documento lo he firmado por representación cuando deje el ok lo envío a la Diputación para que transmiten el anticipo. Con este acto este es el documento. Se firma un documento con mi firma digital en representación sin yo tener conocimiento. Son las fiestas patronales. Después de las fiestas pregunto en el Ayuntamiento que dónde está instalado el certificado digital en representación del alcalde y me dice el secretario de interventor tesorero que en todos los ordenadores de secretaría e intervención incluso en los de los administrativos que ellos lo necesitan porque si no lo tienen no pueden acceder a ciertos sitios que son diarios y necesarios que los demás alcaldes han dejado su certificado y que no pasa nada. Indico que no entiendo que eso tenga que ser así que debe haber algún procedimiento diferente porque no tiene sentido que el alcalde tenga que dejar su certificado digital en representación para poder operar el ayuntamiento. El día 8 de septiembre por registro de entrada envío comunicado urgente a todos los trabajadores administrativos del ayuntamiento ordenando la desinstalación de los certificados digitales y que me informen en el caso que se haya utilizado y con qué carácter. Que este es el documento donde pido esa comunicación. Me siguen insistiendo el funcionario el funcionario me dice que no pueden acceder a ciertas plataformas para seguir funcionando y considero que mientras buscaba una solución para que el ayuntamiento siguiera funcionando le dejo a una funcionaria en confianza mi certificado en representación en su ordenador hasta que consigo solucionar este problema. Todos los funcionarios de intervención y secretaría a día de hoy ya tienen su certificado de trabajador para poder operar sin necesidad de tener el certificado del alcalde. El 10 de noviembre cuando esto estaba ya conseguido y solucionado revoqué el certificado anterior en representación y saqué otro nuevo. Además se regularizan procedimientos administrativos que no se estaban realizando correctamente. hay un momento en que se detectan datos presuntamente irregulares en la documentación facilitada de la que hablábamos. Después de analizar los documentos aportados por el interventor secretario tesorero y elevados a la supramunicipalidad de la diputación se detectan algunas cuestiones que llaman la atención. Se pide ayuda a la diputación de Huelva para que se estudie en profundidad de dónde pueden partir esos datos. Reunidos con los asesores de diputación y compartiendo los procedimientos que se estaban llevando a cabo en el ayuntamiento me advierten que los procedimientos son incorrectos que tenga precaución con lo que firmo a partir de ahora que tenga precaución con lo que firmo a partir de ahora y me explican cómo deben ser los procedimientos me alertan del funcionamiento incorrecto en la aplicación de las órdenes de gastos y las partidas presupuestarias. Este documento es de el resultado de la ejecución de las partidas presupuestarias donde en ese momento empezó a detectar que las partidas presupuestarias están en la mayoría de los gastos de los casos están agotadas pero estamos hablando a fecha de 19 de junio o sea nosotros llegamos aquí el 17 me parece y el 19 pues teníamos ya partidas presupuestarias por ejemplo en gastos diversos de polo deportivo y piscina en menos 59.937 con 48 euros la partida de energía eléctrica en menos 16.000 y pico de euros o la partida de reposición y mantenimiento encontrándose en menos 52.137 con 19 euros esto es para volverse loco llegar a una situación a un ayuntamiento y encontrarte con estas cuestiones pues díganme y esto tiene que seguir andando y el pueblo no entiende claro yo entiendo los siete meses es esto pero esto es lo que no hemos encontrado pero hay más teniendo en cuenta que el pueblo debe seguir funcionando seguimos trabajando y le manifiesto al secretario intervento tesorero que hay que hacer un procedimiento para realizar los pagos en base a informe de consignación presupuestaria y que no se puede seguir trabajando sin esa praxis le pido que me haga una propuesta de procedimiento y que se pida siempre si hay consignación presupuestaria para cada gasto me envía un modelo se analiza se corrigen algunas cosas y se informa a los responsables de las áreas del procedimiento final al principio de poner en marcha el procedimiento de pedir si hay consignación presupuestaria para cada gasto desde la intervención se envían e-mails a través de la administrativa pero se le indica al interventor tesorero y secretario que no es la administrativa la que tiene que enviar la información a través de e-mail sino el interventor a través de un documento después de mi petición el secretario interventor tesorero envía documentos sin firmar y le indico que por favor me envíe los documentos firmados hasta que por fin se empieza a tener un proceso más regulado un poquito más desde ese momento no se pueden realizar compras sin que pase por la intervención e informe de que hay partida presupuestaria para poder realizar ese gasto porque anteriormente no se estaba haciendo así y como vemos que esto es cada vez más complicado pues la situación tan caótica en la que estamos inmersos empezamos a tener en el ayuntamiento pues una necesidad de que el equipo del gobierno se plantea que hay que considerar hacer una auditoría externa y empezamos a trabajar para que eso se haga efectivo se aprueba en junta de gobierno realizar esa auditoría externa tenemos los documentos necesarios la aprobación en junta de gobierno los tres presupuestos para poder hacer el contrato menor pero falta un documento que tiene que firmar el interventor y el interventor secretario y tesorero manifiesta que no certifica que él no tiene medios para poder hacerla lo que al final imposibilita poder realizar esa auditoría externa ante la negativa poder realizar esa auditoría externa pues el equipo de gobierno lleva a pleno la solicitud de una auditoría pública a la cámara de cuentas y en el último pleno que se hizo no en este en el anterior se aprueba esa solicitud de auditoría externa a la cámara de cuentas sabiendo que la cámara de cuentas no iba a venir al día siguiente como iba a pasar con la externa porque lo que necesitamos era a ver qué es lo que tenemos aquí para poder buscar soluciones para que el pueblo poder ponerlo en marcha lo antes posible bueno pues eso no fue posible hablando de la mala praxis en los presupuestos con partidas agotadas pues sigue la historia dice pero aun así cuando hay que hacer pagos a proveedores o por ejemplo a compañías eléctricas donde había una deuda importante se nos indica que hagamos el pago y después lo contabilicemos en el siguiente ejercicio en el 2024 se le informa al secretario de intervento tesorero que eso no es buena práctica me indica todo esto es consultando con los que saben con los asesores de diputación mire usted que esto se puede hacer esto no porque yo soy directo de instituto y músico y ahora alcalde y me he ido enterando de todo para intentar regularizar toda esta cuestión pero claro se informa que no es buena práctica y se me indica por parte del intervento secretario de intervento tesorero que eso es una práctica habitual pagar y después contabilizar me niego y vuelvo a preguntar y me indican que no es buena práctica los problemas son diarios para realizar cualquier gestión puesto que la fisio administrativo frente a los presupuestos que tenemos que nos han dejado los presupuestos que tenemos y que nos han dejado en herencia hace que operar con el nuevo procedimiento sea muy complicado muy complicado por lo tanto pues volvemos a pedir ayuda a la diputación y administración local para ver cómo proceder porque es complicado operar de esta manera desde que llegamos al gobierno del ayuntamiento de Nerva esta corporación está solicitando apoyo de asesoría económica y jurídica a la diputación ante algunas irregularidades en procesos detectadas y una situación en partidas presupuestarias muy muy complicadas y llega el momento donde a través de ante la solicitud de permiso por vacaciones desde el 12 de octubre al 30 de octubre por parte del secretario intervento tesorero del ayuntamiento de Nerva como alcalde le sugiero que no se tome esos días de vacaciones que se los tome un poco después puesto que hay muchas cuestiones que atender de urgencia por la situación presupuestaria del ayuntamiento junto a otros problemas que requieren de actuaciones de su responsabilidad directa pero me comenta que no que no va a anular sus vacaciones ante su respuesta pues le pregunto que quien asume las funciones de secretario en su ausencia y él me contesta que va a dejar a un funcionario administrativo como secretario como siempre se ha hecho y que le deja su firma digital para que pueda seguir trabajando el ayuntamiento y que podrá sustituirlo a todos los efectos pero lo único que no podrá es hacer plenos le pregunto también que quien se queda en los puestos de intervención y tesorería a esta pregunta responde que en la intervención y la tesorería no se queda nadie el ayuntamiento se queda con un administrativo con la firma del secretario no puede hacer plenos y la intervención y tesorería no se queda nadie bueno por mi experiencia como trabajador de la administración pública y como director de un centro educativo pues de estas cosas me suenan raras y entonces me pongo en contacto inmediatamente con la delegación territorial entendiendo que el ayuntamiento no se puede dar sin intervención sin secretario y sin tesorero en las condiciones que me acaba de exponer el secretario de intervento tesorero y me indica que hay que nombrarlos por la Junta Andalucía la delegación me indica que hay que nombrar por la Junta Andalucía que procede a hacer la solicitud de un secretario accidental y un interventor accidental con carácter temporal para cubrir las vacaciones del secretario interventor y tesorero se procede a la petición a la Junta Andalucía para cubrir los puestos de secretaría intervención y tesorería de manera accidental por vacaciones a tres funcionarios al final se procede a la petición de cubrir secretaría e intervención y recibimos un mensaje desde la administración local el 13 de octubre de 2023 desde la Junta Andalucía nos solicitan declaración de alcaldía declarando que no disponen de funcionario municipal del grupo A1 para cubrir las plazas y que los funcionarios propuestos tienen cualificación para su desempeño y que no incurren en causa alguna de incompatibilidad para el mismo nos están requiriendo que le digamos si cumplimos con esas cuestiones en el mismo email se requiere con este mensaje dado que ambas plazas están vacantes y desocupadas y suponemos urgente su cobertura aunque sea temporal y con idea de proceder en cuanto nos lleguen los documentos solicitados a proponer su resolución por el periodo solicitado en ambos casos a este efecto le pedimos que nos anticipen los documentos como respuesta a este email aunque lo remitan por la plataforma telemática y también se nos pide que dado el largo periodo que consta sin cobertura estable en las citadas plazas que nos expliquen cómo han cubierto las funciones de intervención y secretaría y que cómo piensan cubrirlas a partir del 1 de noviembre fecha de finalización de la suplencia solicitada a partir de ahí el secretario interventor tesorero del ayuntamiento de Nerva se pone en contacto con la jefatura de servicios de administración local y me escribe el viernes 13 de octubre de 2023 una vez ya iniciadas sus vacaciones que ha tenido conversación con la jefatura de servicios de administración local en relación a la petición que hemos formulado y que me informa que procederán a los nombramientos accidentales propuestos y que cuando se incorpore se proveerá para cubrir la plaza de intervención pues no puedo ocupar ambas plazas y por tanto en tanto sea cubierta se deberá nombrar a partir del día 1 a alguien que la cubra accidentalmente en tanto se provisione de otra forma en la misma situación queda la plaza de tesorería que también deberá cubrirse por persona distinta a quien ocupe la tesorería la secretaría así acreditarán el nombramiento de secretario accidental suyo del año 2001 mío decía en ese caso que ya es remitido a la dirección general al mismo tiempo procedemos desde el ayuntamiento viendo todas estas cuestiones pues a la solicitud por cosital el colegio de secretarios de huelva pedimos las plazas de secretario interventor habilitados y se publica en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Nerva con fecha martes 17 de octubre del 2023 se envían al colegio de secretarios de huelva se le notifica a la junta de andalucía y también se le pide al presidente del colegio que lo haga extensivo a colegios y secretarios de Sevilla y Badajo por cercanía para que pudieran tener interés en venir a Nerva el miércoles 18 de octubre el secretario interventor tesorero suspende sus vacaciones y se presenta en el ayuntamiento previo a comunicar por mail a la junta de andalucía y a alcaldía indicando que ante la situación generada ha decidido suspender sus vacaciones que motivaron las solicitudes de sustitución temporal que se encuentran en trámites y viene al ayuntamiento ese mismo día tras conversación telefónica con la delegación territorial de la administración local se nos solicita que le pida al secretario interventor tesorero su nombramiento como secretario y que proceda a enviar la petición con la subsanación de los nombramientos accidentales que se han recibido se le informa que se procede a volver a enviar la solicitud de los nombramientos accidentales temporales en base al requerimiento que se nos hace indicándole que se va a solicitar tanto interventor como secretaría para tener la documentación enviada en el caso que se necesitará cubrir alguna baja o sustitución imprevista y así ya tenerlo autorizado cuando procedemos a preparar la documentación el secretario interventor tesorero me dice que sólo envía el de interventor puesto que él ha suspendido sus vacaciones y ya está incorporado como secretario se informa a la delegación territorial de la administración local y se aconseja que como veamos pero que le pida su nombramiento al secretario ya que en la junta andalucía no está se le pide el nombramiento como secretario y hace entrega de un certificado firmado digitalmente por él mismo y el señor alcalde en funciones el señor Ayala con fecha de firma digital 30 de mayo de 2023 lo que entrega es un certificado este es el documento al día siguiente se envía la documentación para la subsanación de la petición de interventor accidental temporal y se insiste al secretario que facilite su nombramiento como secretario que desde la junta dicen que lo que se ha enviado es un certificado no un nombramiento el secretario informa que no sabe dónde está que tiene que buscarlo se le insiste en varias ocasiones pero no hace entrega del documento en conversación con el secretario interventor tesorero en el despacho de alcaldía con otros miembros del equipo de gobierno comenta que en la actualidad él no es interventor ni tesorero que desconocía que no pudiera serlo pero que ha visto la normativa y que ciertamente no puede ser interventor y secretario además de tesorero teniendo en cuenta que está ejerciendo como interventor desde el año 2008 y como tesorero desde hace aproximadamente un año para nuestro conocimiento a ese día pues que en Nerva no tenemos interventor ni tesorero en nuestro ayuntamiento y desconocemos que ocurre también con la figura del secretario pero es que los ayuntamientos funcionan con estas figuras para comprar bombillas para comprar lejías para todo sin esto no funciona es el cerebro el alma del ayuntamiento el que gestiona y el que la ley dice que tienen que ser como tiene que ser para con unos procedimientos muy concretos para que las cosas se hagan bien cuando llegan las solicitudes de sustitución a la Junta de Andalucía se detesta que hay irregularidades que el secretario de interventor tesorero no puede ocupar siendo secretario otro puesto lo que hemos explicado ahora mismo ni de intervención ni de tesorería teniendo en cuenta que estamos en un pueblo con unas características a lo mejor en otro pueblo con menos habitantes sí pero aquí no y se detesta también que no hay nombramiento alguno en la Junta de Andalucía de secretario se busca en los libros de resoluciones de alcaldía y se encuentra un nombramiento pero sin firmar que se envía el 27 de octubre a la delegación de Huelva de Administración Local que es este documento en la resolución de alcaldía buscando pues se encuentra este nombramiento pero que no tiene validez porque está sin firmar ni por el alcalde ni por el secretario oriental ni por nadie después de varias conversaciones con la Administración Local de Huelva que además están en conversaciones con la Dirección General de la Consejería y no tener solución a tal problema solicito reunión urgente con la Consejería de la Junta de Andalucía para ponerlos en conocimiento de lo que está ocurriendo en Nerva porque nosotros ya no sabemos cómo proceder desde el 30 de octubre el secretario de Intervento Tesorero se encuentra además de IT se pone de baja en ese momento el ayuntamiento sin secretaría sin intervención y sin tesorería y os voy a hacer lectura se le hace consulta a la Junta de Andalucía para conocer la situación del secretario intervención y tesorería y nos responden esto esta Administración Autonómica tiene competencias en materia de nombramientos temporales de funcionarios habilitados y de personal interino y accidental para puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional desde la entrada en vigor de la ley 27.2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la ley bla 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 los nombramientos que son objetos de anotación en el registro integrado estatal son los nombramientos definitivos y temporales de funcionarios habilitados y los nombramientos de personal interino y accidental de larga duración para puestos reservados a dichos funcionarios ese en el punto primero en el siguiente punto dice consultados los datos solicitados en el registro integrado referidos al Ayuntamiento de Nerva concluimos que solo figuran como puestos clasificados los de secretaría e intervención y que de acuerdo con el histórico de cada puesto no consta ningún nombramiento a favor de don Manuel Santiago Sánchez que no reúne la condición de funcionario habilitado nacional y en el siguiente punto finalmente visto los nombramientos accidentales relacionados con este ayuntamiento y tramitados en este centro directivo desde que tiene atribuida dicha competencia 31 de diciembre 2013 no consta ninguno realizado a favor de la citada persona pasados los plazos a la petición que habíamos hecho de los funcionarios habilitados para tener aquí cobertura ya estable a ver si podíamos tener la suerte de tener funcionarios habilitados y poner endereza un poco la historia del ayuntamiento pues mire usted no se quiere venir a Nerva y tenemos otro problema ningún habilitado cubre las plazas que estábamos ofreciendo nos reunimos con Cosital con la diputación con la administración local con la consejería de administración local para ver cómo abordar esta situación y en esas reuniones pues se plantea realizar un informe de diagnosis de este ayuntamiento y nombrar a una secretaria en asistencia desde la diputación y a varios asesores económicos y jurídicos para que nos ayudaran y poder seguir funcionando y así es cómo hemos estado en estos meses por eso claro gracias a la funcionaria en asistencia que hemos tenido que no tenemos más que palabras tanto a la diputación por hacer el gesto de tener a esta chica aquí con nosotros ayudándonos a las gestiones diarias pues porque si no no sé qué hubiésemos hecho además se envían técnicos de la diputación para trabajar en asistencia como un jurista y un economista como os decía antes el viernes 10 de noviembre llega al ayuntamiento el nombramiento de la secretaria en asistencia y estamos a la espera de validarlo por la Junta de Andalucía claro venían los ciudadanos que querían esto o que querían aquello pero es que esto tiene unos procesos legales que hay que hacer y que esto no lo hemos hecho nosotros que es que esto no lo hemos encontrado es que no hemos encontrado en esta situación y ahora lo que hemos hecho ha sido regularizarlo pedir y en base a la ley ir marcando lo que hay que marcar no de la otra manera que no estaba bien hecho bueno el 22 de noviembre se presenta en el ayuntamiento la secretaria y comienza a regularizar los procedimientos del ayuntamiento junto a un equipo de asesores tanto economistas como juristas y bueno pues aquí hay mucha tela que cortar porque la mayoría de los procedimientos se detectan que son irregulares a propósito de informar a la alcaldía de la necesidad de cubrir los puestos de intervención secretaria y tesorería la actual secretaria emite una diligencia se la transmite al alcalde y en esta yo hago un extracto para no leerla entera dice primero según la documentación que obra en esta secretaría las funciones de secretaría intervención y tesorería han venido desarrolladas por el señor don Manuel Santiago Sánchez respecto al nombramiento como secretario e interventor no consta documento alguno en el archivo municipal sobre el respectivo nombramiento es importante poner de relieve que la resolución de alcaldía que se certifica no se encuentra en el archivo municipal ni física ni digitalmente firmada y este certificado se adjunta a este informe y segundo que las funciones propias de secretaría de intervención y tesorería se han venido ascribiendo mediante resolución de alcaldía en los últimos años a funcionarios propios de la corporación ese mismo funcionario era el que desempeñaba las funciones propias de secretaría intervención y tesorería se envía a un equipo al poco tiempo de técnicos para hacer una diagnosis y posterior informe técnico del ejercicio 22 desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre por orden de la vicepresidencia primera de la excelentísima diputación profesional de Huelva a efecto de conocer la situación económico-financiera del municipio de Nerva limitado al ejercicio de 2022 se pretende hacer una primera diagnosis de lo que está pasando en Nerva pero es que además aparece otro problema aparece el problema de que ahora la tesorería tampoco está en orden y os leo el extracto de la diligencia porque se le hace dos requerimientos desde la Junta de Andalucía al alcalde de este ayuntamiento y en la primera pues no se le responde y en la segunda no se hace lo que tiene que hacer lo leo en la misma diligencia de la secretaria en asistencia en el punto quinto dice el ayuntamiento de Nerva carece de un puesto de tesorería en plantilla el día 25 de noviembre de 2020 tuvo registro de entrada con número 2438 un requerimiento de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía mediante el cual se instaba a la corporación a la creación del correspondiente puesto de tesorería en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo en virtud de la obligación derivada del artículo 14 del Real Decreto 128-2028 del 16 de marzo tras la ausencia de contestación y actuación por parte del ayuntamiento el día 11 del 11 del 21 un año después tuvo entrada con número 2607 un nuevo requerimiento de la misma Dirección General recordando a la corporación la obligatoriedad de crear dicho puesto e instando nuevamente a la creación del mismo ante ello el alcalde presidente de la corporación de José Antonio Ayala Porto explicó en un escrito las intenciones de crear dicho puesto asimismo indicó que estas intenciones se habían visto truncadas debido a la imposible aprobación en los presupuestos del ejercicio 20 por la pandemia de la COVID-19 en este mismo escrito explicaba que los presupuestos del ejercicio 22 se estaban elaborando y que en la plantilla presupuestaria que se ha de ajuntar se iba a incluir el puesto de tesorería reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional pues en el boletín oficial de la provincia de Huelva número 31 fecha de 15 de febrero de 2022 se publicó definitivamente los presupuestos generales de la corporación para el ejercicio 22 y en su plantilla presupuestaria no fue incluido y por tanto creado el puesto de tesorería sigue la secretaria en el punto séptimo que la secretaría de este ayuntamiento se encuentra clasificada en clase 2 y actualmente la función de tesorería no se está ejerciendo por agrupación de tesorería o por las diputaciones provinciales entidad de equivalente o comunidades autónomas uniprovinciales a través de servicios de asistencia técnica a los municipios o a través de acumulación ni por un puesto de colaboración quiere decir que no tenemos no tenemos tesorería no tenemos tesorero octavo ante la necesidad de que las funciones de tesorería fueran prestadas porque es que si no no se puede pagar ni se le puede pagar a los trabajadores ni nada de eso el día 30 del 11 se solicita a la dirección general de administración local de la Junta de Andalucía que proceda al nombramiento accidental de una funcionaria para el ejercicio de las funciones de tesorería a esta solicitud le precede un informe de la secretaria de fecha 30 del 11 del 23 donde se explica las circunstancias que nos anteceden y los pasos que tenemos que seguir para hacerlas por tanto atendiendo a la regularización plasmada con anterioridad y teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Nerva la secretaría de este ayuntamiento se encuentra clasificada en clase 2 debería asistir tanto en la plantilla presupuestaria como en la RPT en la relación de puestos de trabajo un puesto de secretaría un puesto de intervención y un puesto de tesorería tanto el puesto de secretaría como el de intervención se encuentra creado en la plantilla presupuestaria pues ha de informar que no existe aprobada ninguna relación de puestos de trabajo sin embargo no se puede decir lo mismo respecto del puesto de la tesorería se advierte de la necesidad urgente de crear el puesto de tesorería conforme a la normativa vigente y cumplir así con los requerimientos que de manera reiterada se han hecho por parte de la dirección general de la administración local de la Junta de Andalucía este sistema normal de provisión será el que permita la cobertura definitiva de estos puestos en el caso de que el puesto vacante en los términos del artículo 28 de la ley que cita se deberá proceder a cubrir los puestos mediante las distintas formas de provisión se crea y creamos el puesto de tesorería para poder continuar y que los trabajadores puedan seguir cobrando evidentemente pues hay dos días que se puede demorar la historia porque luego te tiene que ir al banco tiene que hacer bastanteo una vez que ha solucionado el problema eso tarda luego tres días pero es que esto es un diario esto son siete meses de caos siete meses de sufrir todas estas cuestiones que no me he encontrado de irregularidades por lo tanto se realiza el procedimiento de puesto de tesorería para no bloquear el ayuntamiento y se consulta a la Junta de Andalucía qué hacemos cómo se hace esto nos indican desde la administración local que nombremos por decreto al tesorero la normativa estatal del 128 18 indica que debe clasificarse pero que mientras se regulariza porque eso va a tardar unos meses es más factible el nombramiento por decreto y que posteriormente iniciemos o que paralelamente iniciemos ese proceso de creación de esta plaza estos problemas se fueron informando que yo me he reunido en varias reuniones con el comité de empresas trasladándole que los pagos a los trabajadores se podían ver afectados en días pero que se estaba trabajando de regularizar la situación para hacerlo bien porque este alcalde lo que no quería era cometer ilegalidades no puedo esto es dinero público no puedo decir venga yo cojo este dinero aquí y lo pongo aquí y lo paso para allá no, no para esto están los controles internos y las situaciones legales como tienen que ser porque una vez que se o sea yo me siento con el comité se lo expreso que está esa es la situación porque una vez que se iba realizando el nombramiento había que actualizar en bancos para hacer el bastanteo que también tardaban algunos días por lo tanto lo que se estaba haciendo es regularizar la administración de este ayuntamiento porque lo que había era irregular se envía el informe técnico realizado por la Diputación de Huelva y se vuelven a producir reuniones en Consejería de Administración local para analizar qué hacer tras recibir ese informe al final pues lo que se decide es proceder a cubrir las vacantes ya que los habilitados no había sido posible intentar ahora la opción con interinos de la Junta de Andalucía de la Bolsa de Interinos y pues realizar un pleno informativo para informar a todo el mundo lo que pone en ese informe se pide de la Bolsa de la Junta de Andalucía a los interinos tampoco se cubren seguimos con el mismo problema las plazas quedan desiertas y por último pues se decide de crear la Bolsa Interna para cubrir los puestos vacantes desde el Ayuntamiento que gracias a la Diputación de Huelva que ellos han sido los que nos han ayudado por lo que no tenemos medios para poder hacerlo que nos corresponde a nosotros hacerlo pues han estado realizando estas gestiones que están a punto de salir los nombramientos ya de las listas definitivas para poder en unos días tener el secretario interventor correctamente nombrado en nuestro Ayuntamiento pero si no hubiese sido por esta ayuda de las Administraciones hubiese sido imposible horas y horas de dedicación para esto que os estoy contando en unos minutos échale manteca bueno pues creamos esto que os estoy contando y ahora yo lo que os pido es que os imaginéis cómo se puede trabajar así durante estos meses cómo se puede trabajar en esta situación porque como dije en el otro pleno tenemos que seguir volando y con un avión bastante dañado pero esto hay que conseguir volar para ver si aterrizamos y cuando arreglemos bien el avión volver a despegar con con garantías porque así no podemos pero mientras tanto lo que hemos estado aquí y los que seguimos estando aquí sentados hoy lo que hemos hecho es jugárnoslas saliéndonos del avión de dentro para arreglar las alas para echarle combustible para que la gente sufra lo menos posible y que esto siguiera andando y seguimos aquí los mismos seguimos aquí evidentemente todo esto ha provocado una parálisis institucional es evidente nadie puede ponerlo en duda y está claro lo vuelvo a insistir que no se podían hacer pagos ni bombillas oye Rafael que falta esto y que es que no me habéis pagado pero cómo te van a pagar si no se puede aunque haya dinero no puedo pagarte por favor todo el mundo ha sido comprensivo y entendiendo la situación y la verdad que muy agradecido al pueblo y a la ciudadanía de estos meses de comprensión de que aunque no se supiera lo que estaba pasando yo creo que todo el mundo estaba comprendiendo que bueno estábamos intentando darle forma y solución a lo que estaba ocurriendo así que las bombillas que ya tenemos ahí un palé de bombillas también que no es por mala gestión ni por dejadez sino por todo lo contrario por tratar de regularizar al Ayuntamiento de Nerva en base a la normativa vigente en unos días esperamos tener cubiertos los puestos de secretaría e intervención para realizar los procedimientos con un antes y un después pese a que ya muchas cuestiones se han ido solventando por la nueva secretaria en asistencia desde la Diputación y con la ayuda de los técnicos asesores de la Diputación como el bloqueo que había con las licencias de obra y las quemas que hubo que regularizar los trámites a la nueva normativa porque estaban bien no se estaban haciendo bien ¿no? en fin fruto de estos trabajos como decía antes se emite un informe sobre la situación económica financiera y organizativa del Ayuntamiento que definitivamente apunta a la existencia de graves irregularidades en esos ámbitos que se acumulan a lo largo de los últimos ejercicios contables sin poder determinar en este momento con exactitud desde cuándo se arrastra la situación gravemente irregular y de la que pudieran presuntamente derivarse grandes responsabilidades judiciales voy a pasar a ir marcando a través de la diapositiva en base a este informe que porque para llegar a este informe hemos tenido que pasar por todo lo que os he dicho y por eso era importante que el alcalde explicara y que informara al plenario y que luego tanto como nos gusta debatir algunos a mí el primero pues hubiese sido un buen momento para debatir y para comentar y si luego es necesario un receso o vernos dentro de dos días en otro pleno pues nos vemos y hablamos pero no querer enterarse esa no es la postura esa no es la postura el informe técnico sobre la situación económica financiera y organizativa del ayuntamiento de Nerva el presente informe que hoy se hace público hoy se hace público y cualquiera que quiera ese informe está a disposición de los partidos políticos de quien quiera consultarlo se emite por orden de la vicepresidencia primera de la excelentísima diputación provisional de Huelva a efecto de conocer la situación económico financiera del municipio de Nerva este informe está firmado por un técnico superior de la excelentísima diputación de Huelva un técnico de la administración general de la excelentísima diputación de Huelva y el secretario general de la excelentísima diputación de Huelva en las consideraciones iniciales se nos dice que este ente en el ayuntamiento además del propio ayuntamiento pues que tiene una empresa pública que es Garza Minera S.A. empresa con un accionista único público mayoritario y un consorcio administrativo Fundación Vázquez Díaz en su en su terreno y en esas consideraciones iniciales dice que por otro lado resulta necesario poner de manifiesto en lo que respecta a las funciones públicas necesarias que deben existir en todas las entidades locales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 bi de la ley las bases reguladoras se está ante un ayuntamiento que con secretaría de clase segunda donde resulta preceptivo que los puestos de secretaría e intervención estén cubiertos de forma independiente en este ayuntamiento sin embargo ambos puestos han sido ocupados por una única persona que ha ejercido el puesto de secretario e interventor con carácter accidental desde al menos el año 2008 y acumulación de la tesorería de hace aproximadamente un año con respecto al control interno del ayuntamiento un dato importante también y escuchen este dato respecto al control interno se realizan las siguientes apreciaciones en base a la información aportada por los servicios administrativos del departamento de intervención no constan informes de fiscalización e intervención emitidos durante el ejercicio 22 ni en lo que ha transcurrido de 2023 no constan por ende informes de reparo no consta la elaboración del informe anual de toda la resolución adaptada por el alcalde contraria a reparos y no consta informe resumen de los resultados de control interno del periodo 2022 que es el que se está analizando también en las consideraciones iniciales nos habla de la carencia de relación de puestos de trabajo el ayuntamiento en contra de lo previsto en el artículo 92 de la ley y demás normativas aplicables carece de relación de puestos de trabajo u otro instrumento organizativo similar aprobado por el pleno donde se recojan aspectos tan esenciales como la denominación de los puestos de trabajo los grupos de clasificación profesional los cuerpos de escala a los que tienen que estar adscritos así como los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias correspondientes al menos desde el 1 de enero de 2001 en que ha sido realizada la búsqueda en el boletín oficial de la provincia de Huelva donde si lo hubiese habido tendría que haber sido objeto de publicación perceptiva la aprobación de dicha relación de puestos de trabajo no estructuración de la RPT el pleno del ayuntamiento no ha definido ni aprobado la ordenación con los criterios de racionalidad economía y eficiencia a que se refiere el artículo 90 de la ley de personal o recursos humanos de la entidad habiéndose comprobado la existencia en plantilla presupuestaria recogida en el presupuesto del ejercicio 22 publicada en el BOS de Huelva del 31 con fecha 15-2 del 22 de 25 puestos de personal funcionario frente a una cifra de 59 de carácter laboral pero teniendo en cuenta que la EL está actualmente inmersa en el proceso de estabilización derivado de la promulgación de la ley estos datos anteriores pues no resultan representativos y se solicita que se informe en esta materia a los servicios administrativos y resulta que hay 17 funcionarios un letrado una arquitecta técnica un administrativo perdón cuatro administrativos cinco asiliares administrativos una ordenanza cinco policías locales en el personal laboral habría tres personas en el área de cultura un encargado de biblioteca dos profesoras en la escuela de pintura en el área de juventud un técnico en la radio un realizador un cámara y un técnico de publicidad que serían tres en el área de servicios sociales habría un pedagogo o pedagoga psicólogo educadora y trabajadora social que serían cuatro en guardería habría ocho personas ocho trabajadoras monitora jardín de infancia que serían seis y profesora de educación infantil que serían dos y en el área de deporte tendríamos a un director o una directora técnica de piscina climatizada que sería uno monitor natación ciclo indoor dos monitor escuelas deportivas dos monitora de aeróbic uno monitora terapeuta uno mantenimiento pistaletismo uno y técnico de deportes uno total nueve y en el área de obras veintitrés en un arquitecto tres capataces de obra y servicio tres oficiales de primera tres oficiales de segunda dos peones un sepulturero un guardaparque y nueve limpiadoras también en las consideraciones iniciales respecto a los procedimientos para la aprobación del gasto y la ordenación del pago nos dicen que de conformidad con la base de ejecución dieciséis del presupuesto vigente y prorrogado la aprobación del gasto será competencia del señor alcalde o de otros órganos municipales de conformidad con los dispuestos en la ley o en su caso en otra ley de acuerdo a las facultades de contratación que les tenga atribuida a cada uno dice en la base diecisiete se establece que todos los gastos antes de ser ordenados necesitan el informe previo de la intervención tanto en cuanto a la disponibilidad presupuestaria como en cuanto al control de legalidad del acto solicitados a los servicios administrativos de intervención los informes de fiscalización y los decretos de alcaldía o documentos de conformidad con lo anterior resulten necesarios para la aprobación del gasto y la ordenación del pago manifiestan que para ello no se lleva a cabo procedimiento alguno realizándose en la práctica el pago material de las facturas o deudas exigibles contra la entidad mediante orden de viva voz o a través de notas a la tesoría ya sea por parte de la alcaldía o de la concejalía delegada por la razón de materia ojito con esto que esto no está muy bien hecho no cuenta con un plan de disposición de fondo al que se refiere el artículo 187 que recoja la prioridad de pagos y presupuestos de tesorería se hace constar que este ayuntamiento no dispone de inventario general de bienes bueno aquí otras consideraciones para no alargar mucho el tema es necesario hacer constar la falta de detalle las aplicaciones presupuestarias contenidas en el presupuesto especialmente en lo que se refiere a la clasificación por programas esto también es algo importante que los datos que aparecen comunicados a la OVE le indican que el presupuesto de esta entidad se encuentra prorrogado pero con una fecha distinta a la del resto de entidades que conforman el perímetro de consolidación de hecho se indica que la fecha de aprobación de la prórroga es del 1 del 1 del 19 a diferencia de lo que se establece para las dos entidades anteriores ayuntamiento de Nerva y sociedad Garza Minera cuya fecha de aprobación última es del 31 del 12 del 21 asimismo consta las siguientes observaciones de la integración en la OVE respecto a esta entidad que resultan de importancia y consideración se desconocen absolutamente los datos contables del consorcio administrativo fundación Daniel Vázquez Díaz se validan los datos con objeto de poder firmar las liquidaciones y suministrar la información requerida en base a la aprobación del presupuesto general según se establece en el mismo existe un superávit no financiero de 542.000 euros sin que se realice ningún tipo de ajuste hay mucho que contar no quiero no quiero dar a ver con respecto a la memoria explicativa pues tenemos en primer lugar se manifiesta que la memoria tenemos que referirnos a la actualización que se ha realizado del plan de ajuste municipal con objeto de la solicitud y aprobación en su momento durante el ejercicio 21 pero que el acepto a estas exudas se ha realizado sin modificación de plan de ajuste en lo que se refiere a los compromisos adquiridos por la corporación en el anterior plan pero es evidente que condicionará las partidas presupuestarias del presupuesto que se elabora con respecto al proceso de estabilización del empleo temporal según la memoria del presupuesto que debe comunicar a 1 de junio del 2022 destaca el ajuste en partidas de ingresos que se reducen al importe mínimo previsto de cada una de ellas con objeto de evitar la generación en la liquidación de derechos reconocidos inexistentes la última cuenta general aprobada por la entidad es la correspondiente al ejercicio 2019 este hecho impide conocer la situación económico financiera actualizada del ayuntamiento por lo que no se expondrán datos referentes a esta cuestión por estar fuera del ámbito temporal de análisis no obstante lo anterior en relación con la cuenta general y en concreto lo relativo al inmovilizado material que consta en el balance de situación de esta última por importe total de 4.167.140.08 euros debe matizarse que se desconoce cómo se ha realizado su valoración y cuantificación en tanto que no existe un inventario general que se refleje la relación y valoración de los bienes de titularidad municipal teniendo en cuenta que esto tiene que ser aprobado en pleno y no se ha hecho bien otro tema importante el resultado presupuestario con respecto a las liquidaciones dice resulta llamativo que en el cálculo de esta magnitud o sea de las obligaciones reconocidas sean de 1.746.995 euros resulta llamativo que en el cálculo de esta magnitud no se hayan realizado ajustes relativos a los créditos gastados financiados financiados con remanentes de tesorería ni desviaciones de financiación ni negativas ni positivas es conveniente reseñar que el cálculo de las desviaciones de financiación y los créditos gastados financiados con remanentes de tesorería requiere de un análisis pormenorizado de contabilidad municipal en lo relativo a los proyectos de gastos y modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio referido liquidación de presupuesto respecto a los expedientes de modificación de crédito se trata de expedientes en formato papel comprensivo en la mayoría de los casos de decretos de alcaldía no firmados por el alcalde donde no se califica correctamente el tipo de modificación de crédito ni van acompañados de ningún tipo de informe de la intervención respecto a si existen proyectos de gasto no se llevan a cabo por lo que desprendemos que no existe una contabilización de las subvenciones que permita determinar los coeficientes de financiación de los proyectos y las desviaciones al final del ejercicio hablando del remanente de tesorería el remanente de tesorería es la solvencia que tiene un ayuntamiento si sobra dinero o no sobra dinero dice si es positivo implica que los recursos de los que se puede disponer a corto plazo superan el importe de las deudas a satisfacer a corto plazo bueno con respecto a esto que es importante también el remanente de tesorería derivado de la liquidación del ejercicio 2022 es el siguiente como se observa el remanente de tesorería total ascendió a 3.441.851.01 euros o sea que nos sobra en el ayuntamiento 3.441.851 euros para el cálculo de este indicador es muy llamativo el elevado volumen de las operaciones pendientes de aplicación 3.500.013 euros lo que debe ser objeto de un profundo estudio en tanto que falsea el resultado final de esta magnitud por otro lado es muy destacable que no se produzca ajuste por los saldos de dudoso cobro teniendo derechos pendientes de cobro de ejercicio cerrado por importe de 1.270.000 y pico de euros datando los mismos desde el año 1990 de conformidad con la información obrante de la aplicación contable Sicalwin incumpliéndose así lo previsto en el artículo 193 de la ley así mismo tampoco se produce ajuste relativo a los excesos de financiación afectada como consecuencia de lo ya apuntado respecto a la forma de contabilizar que impide un adecuado control de las subvenciones por esta razón el remanente de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos generales es el mismo con respecto a los fondos líquidos pues que el importe de los fondos líquidos del remanente de tesorería es de 754.000 euros a 31 del 22 sin que haya podido contactarse que los ordinales de tesorería sean coincidentes con las existencias reales de los fondos líquidos de las entidades financieras y cajas municipales a vista de los documentos proporcionados por los servicios de esta intervención que tampoco se han podido analizar con el grado de detalle los derechos pendientes de pago hace también referencia a las partidas pendientes de aplicación se señala efectos meramente informativos del elevado importe que suponen los pagos pendientes de aplicación y el efecto que tienen sobre la RTT pudiendo ser un elemento de distorsión en el resultado que arroja esta magnitud también subrayan el efecto que sobre esta magnitud tiene el hecho de que no se haya calculado el saldo de dudoso cobro máximo cuando los derechos pendientes de cobro de ejercicio cerrado son considerables un millón doscientos setenta mil euros el endeudamiento financiero que es la deuda viva que tiene el ayuntamiento de Nerva la deuda viva en el año 20 era de ocho millones doscientos diecisiete mil euros en el año 20 en el 21 ya asciende a nueve millones cuatrocientos treinta y ocho y en el 22 ya pasamos a diez millones setecientos seis mil que sepamos pero esto también es curioso el análisis del endeudamiento municipal ha exigido la necesaria identificación de los préstamos vivos aunque en un primer momento se ha recurrido a la información disponible en la central de información de riesgo contrastada la misma con la intervención municipal se comprueba que esta información no está actualizada en el ayuntamiento también por su parte la central de información de riesgo ofrece a la fecha actual la siguiente información sobre el endeudamiento municipal distinguiendo entre la deuda del ayuntamiento y la de la empresa Garza Minera por eso se informa que la deuda total viva del ayuntamiento son siete millones setecientos sesenta y nueve mil con siete millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos veintiséis con setecientos veintiséis euros que tenemos un préstamo con unicaja se pidió un préstamo de un millón trescientos dieciséis mil euros que se debe de amortizar en el año veinticuatro o sea que hay que pagarlo ahora ese dinero no sé cómo pero hay que pagarlo ahora otro préstamo en unicaja de quinientos cincuenta mil euros que habrá que amortizarlo habrá que pagarlo en dos mil veinticinco empezar a pagarlo amortizarlo otro préstamo con unicaja y el ICO de un millón trescientos treinta y ocho mil euros que habrá que amortizar empezar a amortizarlo o sea empezar a pagarlo en el año dos mil veintisiete entonces susto tras susto que hay otro préstamo con el ICO Sabadell de cuatro millones doscientos setenta y siete mil euros que está ahora mismo bajando y se queda en tres millones cincocientos setenta y cuatro porque nos lo están reteniendo con la PIE los tributos del Estado no lo cobramos nos están reteniendo pero que además hay un préstamo con el BBVA de un millón de euros que lo paso aquí donde se dice que no se no se dispone de otra información con respecto a esa operación en el ayuntamiento aunque consultado el CIR pues aparece pero que en el ayuntamiento no sabemos nada de ese préstamo de los demás si existen los cuadros de amortizaciones y demás pero de ese préstamo no tenemos documentación además tenemos además de la deuda viva del ayuntamiento tenemos la deuda viva de la empresa Garza Minera que son novecientos cincuenta y siete mil euros con cinco esto dos préstamos con Caizabán un millón cien mil y ochocientos veinticinco mil ya solo debemos quinientos dieciséis mil y cuatrocientos cuarenta mil porque no lo retiene la diputación en los tributos también dejamos de percibir porque estamos pagando estos préstamos de la empresa Garza Minera no se dispone de los contratos de las operaciones formalizadas por la empresa Garza Minera la estimación de la duración de estas operaciones se ha realizado atendiendo a la información que facilita la entidad bancaria los documentos justificativos del pago esto también además de las operaciones anteriormente señaladas el ayuntamiento ha generado una nueva por importe de doscientos trece mil cuatrocientos setenta y ocho euros en dos mil veintitrés sin que se pueda concretar si su destino es el pago a proveedores sin préstamos o el aplazamiento de la liquidación negativa de la PT del año dos mil veinte esta operación se viene amortizando con cargo a los anticipos mensuales de la PT se desconoce la existencia de otro tipo de deuda financiera tales como operaciones de tesorería anticipos reintegrables aunque de la contabilidad se desprende la existencia de una operación de tesorería sin que se tenga ninguna constancia documental de la misma bueno pues si esto es así también es para y esto también es un dato muy curioso el volumen de deuda viva sobre los ingresos corrientes liquidados en función de la destinación realizada el nivel de deuda viva es muy superior al límite máximo de endeudamiento financiero recogido en el artículo cincuenta y tres de la ley nuestra deuda viva es del doscientos nueve con ochenta y nueve por ciento y el límite de la ley nos dice que es no puede sobrepasar el ciento diez el presupuesto de la entidad vamos a ir a las conclusiones de este informe pues decimos que no hay datos el presupuesto de la entidad a pesar de lo establecido en las normativas reguladoras de las haciendas locales no se elabora y aprueba de forma consolidada con las entidades que conforman en el perímetro de consolidación y a este respecto resulta inexistente la contabilidad de las entidades dependientes del ayuntamiento como es el consorcio administrativo fundación Vázquez Díaz sobre la entidad Garce Minera S.A. informa al interventor accidental que su contabilidad se lleva a través de una entidad privada externa al ayuntamiento conclusión dos se constata que es práctica habitual en este ayuntamiento realizar gastos sin tener en cuenta crédito disponible en la oportuna aplicación presupuestaria e incluso pagar y contabilizar dichos pagos en conceptos no presupuestarios para aplicarlo en el ejercicio siguiente sin ningún tipo de procedimiento legal reconocimiento extrajudicial de crédito segunda conclusión tercera según las bases de ejecución del presupuesto vigente se establece una vinculación general a nivel de capítulo salvo para el capítulo sexto que es a nivel del artículo dice esto en opinión de quienes suscriben unido al hecho de la no existencia de proyectos de gastos complica en el caso de aplicaciones presupuestarias relativas a proyectos de gastos de financiación afectada el seguimiento de la ejecución de dichos gastos así como de las desfiaciones que puedan producirse al final del ejercicio conclusión cuarta la estabilidad presupuestaria en 2022 ha sido calculada sin realizarse los ajustes que marca la normativa en la materia por lo que no resulta ser un indicador real conclusión cinco la estabilidad presupuestaria en 2022 ha sido calculada sin realizarse los ajustes que marca la normativa en la materia por lo que no resulta ser un indicador real conclusión seis el presupuesto vigente es el prorrogado del ejercicio 2022 sin que se haya realizado decretos de Alcadía de conformidad con lo indicado en el artículo 21.4 del Real Decreto 500.90. Conclusión 7. El resultado presupuestario y el remanente de tesorería adolecen de ajustes perceptivos ofreciendo una información que no se ajusta a la realidad. Conclusión 8. Lo que hemos comentado antes, que la deuda viva es muy superior al límite máximo de endeudamiento financiero recogido en la ley. Estamos en el 209,89 cuando no se puede superar el 110%. Que no pagamos, se incumple con ello pagarle a los proveedores en fecha. Conclusión 10. Esto también es una cuestión que llama mucho la atención. Que revisado el perfil del contratante del Ayuntamiento de Nerva, tanto en lo referido al órgano de contratación de Alcaldía como del Pleno, en la plataforma de contratación del sector público se observa la inexistencia de contratos menores y licitaciones realizados por el Ayuntamiento de Nerva. Preguntada esta cuestión a los servicios administrativos de intervención, informa que no es práctica habitual realizar contrataciones menores ni licitaciones para la realización de servicios, obras o compras de suministro, conforme marca la ley de contratos del sector público. Conclusión 11. No se puede comprobar la última cuenta general, porque la última aprobada es del 2019, carente de relevancia a los efectos de mostrar los datos de la situación reciente. Y la 12, que creo que es la más importante, que se realiza la advertencia por quienes suscriben de que el presente informe no tiene el carácter de la entidad de un informe de fiscalización que correspondería realizar, en su caso, a los órganos legalmente competentes en materia de control externo en las entidades locales y para cuya realización se debería contar con los medios técnicos y humanos la habilitación profesional técnica necesaria y un plazo adecuado para su realización, teniendo en cuenta que el ámbito temporal del análisis realizado se ha limitado al ejercicio 22, si bien las actuaciones se han extendido a aspectos concretos de ejercicios anteriores. Pero aquí lo que nos están diciendo es que esto hay que revisarlo, porque lo que hemos venido hemos visto un poquito y hemos detectado esto, pues hay que seguir investigando y por personas competentes en la materia de la administración local para que esto se revise. Y para ir finalizando, desde nuestra llegada al ayuntamiento se evidencian diversas situaciones que apuntan a la posibilidad de un colapso generalizado en el funcionamiento institucional. No solo motivado, como por otra parte era esperable, porque lo esperábamos, por la situación de asfixia financiera y carencia de liquidez de la tesorería, sino por situaciones aún más graves en cuanto a la contabilidad, las presuntas responsabilidades difusas del funcionariado e incluso, y lo que es más grave, sobre la presunta corrección, credibilidad y legalidad de la contabilidad municipal. Ante tal situación de colapso, hemos trabajado de manera incansable en un doble o triple plano desde el primer día. Que no nos quepa duda a los nervenses, que ha sido una tarea muy complicada, muy complicada y muy lastimosa para los que nos duele Nerva. Encontrarnos una administración como lo que no hemos encontrado en este ayuntamiento. En primer lugar, hemos priorizado las urgencias vitales para la población y desbloquear la situación de deudas y impagos con pequeños proveedores, intentando garantizar los eventos más importantes y cercanos en el tiempo para la población. Porque había que seguir haciendo cosas, porque el pueblo tiene que seguir andando, aunque uno aquí diciendo «tiene ganas uno de nada». ¿De qué tiene ganas uno viendo esto? ¿Qué solución le damos a esto ahora? ¿Cómo se arregla esto? Pero el pueblo tiene que seguir andando. Y para eso estamos nosotros aquí. Vamos a arreglarlo. No nos queda otra. Y alguien tenía que ponerse en esta faena. En segundo lugar, tomar conocimiento y esclarecer la verdadera situación de la deuda municipal, ya que determinados indicios de una mala praxis contable parecían apuntar a que ni la situación real de los ingresos previsibles era la consignada presupuestariamente, ni la situación de la deuda municipal era la que se indicaba en los presupuestos de los últimos ejercicios, sino muchísimo mayor. En tercer lugar, resulta imprescindible ofrecer a la ciudadanía nervense unas claras explicaciones de la situación real de estabilidad financiera, puesto que es un derecho básico de los ciudadanos, que además son los beneficiarios o perjudicados de las acciones y decisiones políticas y en quienes recae la posibilidad de aprobar o reprobar la gestión municipal. Ante la firme sospecha de irregularidades, solicitamos el auxilio y ayuda de la Diputación Provincial de Huelva, que desde el primer momento ha puesto a nuestra disposición su apoyo y orientación para enfocar adecuadamente el esclarecimiento de la verdadera situación financiera y contable. Por supuesto, también con la inestimable ayuda de Cosital Huelva, el Colegio Oficial de Secretario Interventor y Tesorero de la Administración Local de la Huelva, igualmente de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública, llegando a culminar todas estas acciones con el apoyo de un secretario provisional para el municipio. Paralelamente, hemos publicado, como ya hemos comentado, las bases urgentes para la consecución de la figura del secretario interventor municipal, de la cual se crece oficialmente y de manera titular en estos momentos. A grosso modo, presuntamente, la situación de deficiencias graves se traducen en una ausencia casi total de actos administrativos legales que cumplan con la normativa estatal de comunicación a las distintas instancias, básicamente estatales, lo cual supone de facto graves incumplimientos en la llevanza de la contabilidad y el normal y motivado razonamiento de las decisiones organizativas al respecto de la estabilización de puestos de trabajo, de control efectivo de gestión y de racionalización del gasto, entre otras muchas, careciendo, por ejemplo, de relación de puestos de trabajo, ni se han definido los criterios de racionalidad, economía y eficiencia del personal o recursos humanos de la entidad. Hasta tal punto, la situación de gestión del gasto es irregular que se carece de decretos que ordenen los capítulos de gasto, siendo el criterio normal de viva voz, lo cual contraviene toda la normativa administrativa al respecto. Actualmente, se encuentra prorrogado el presupuesto del año 22 sin que oficialmente se haya realizado tal comunicación oficial y operando, por tanto, por hechos consumados más que por los canales oficiales para atar prórroga o prórrogas. Ello implica, además, que no se hayan cerrado ejercicios anteriores ni con las obligadas comunicaciones de la cuenta general ni con las publicaciones de las mismas a efecto de sus posibles impugnaciones. Por otra parte, hemos acudido a conocer directamente y de forma real la situación de deuda del Ayuntamiento de Nerva con la Seguridad Social, que a fecha de cierre de diciembre de 2023 –estuvimos allí cuatro o cinco horas– manifiesta una deuda de 1.168.000 euros, habiéndose incumplido anteriormente hasta cuatro concesiones a aplazamiento y fraccionamiento, lo cual provoca en la actualidad que los intereses sean cada día mayores y la retención de las cantidades que por pie la participación de los impuestos del Estado que le corresponde a nuestro pueblo estén retenidas, lo que quiere decir que no nos podemos acoger a ningún tipo de subvenciones. Existe, por otro lado, importantes deudas con entidades financieras sin poder determinar en este momento y ante el desastroso estado de la contabilidad a qué se dedicó el importe de las mismas. Así, por un lado, se recoge en presupuesto el importe de 955.364,51 euros de deuda viva en el Ayuntamiento, sin que presuntamente estén debidamente contabilizadas otras deudas financieras. Sin embargo, el endeudamiento que se reconoce contablemente a 31 de diciembre de 2022 es de nada menos que de 10.706.000 euros. Para el ajuste forzado y chapucero de la contabilidad, se detecta que presuntamente no se han aplicado ajustes presupuestarios ofreciendo una partida de saldo de dudoso cobro de 1.270.599,24 euros que se arrastran desde el año 1990 nada menos, contraviniendo toda la normativa legal y maquillando así los ajustes contables. En su conclusión, este equipo de Gobierno trabaja de manera incansable en conocer realmente la situación de la entidad financieramente, lo cual conllevará obviamente la toma de decisiones procedentes, incluyendo en su caso las legales por el enorme cúmulo de irregularidades detectadas. Es nuestro deber comunicar a toda la ciudadanía esta situación y asegurar que entre todos y con la compresión y apoyo de todos los nervenses y nervensa llegaremos a estabilizar esta enorme crisis que hemos encontrado y a situar a Nerva, a nuestro pueblo, donde se merece. Vamos a informar constantemente de todas las actuaciones que llevemos a cabo y a exigir las responsabilidades que correspondan y a quien correspondan, como no es solo nuestro deber, sino además nuestra vocación de servicio. Es agotador, como ya he dicho en otra ocasión, encontrar una Administración tan dañada. Le pido a los nervenses comprensión y paciencia hasta que consigamos sacar a Nerva del desastre y caos en el que se encuentra en estos momentos. Y, por supuesto, exigiremos, como hasta hoy, a las Administraciones toda la ayuda necesaria, porque de manera autónoma será muy complicado resolver las cuestiones que tenemos ahora mismo encima de la mesa. No es mi intención, con esta comunicación del alcalde, juzgar nada ni a nadie. Eso, si lo consideran oportuno, lo tendrán que hacer las autoridades competentes. Pero sí es mi obligación, como máximo representante de esta localidad, dar a conocer la realidad encontrada en este ayuntamiento a todos los nervenses de estas presuntas irregularidades encontradas y que estarán sujetas a elevarlas a donde corresponda. Y esto es lo que el alcalde quería informar hoy. Esto es lo que había que decir a la ciudadanía y me hubiese gustado que hubiese sido también a los compañeros de plenario. Por lo tanto, creo que ha quedado bastante definido en la situación en la que nos encontramos, que a día de hoy pues no sabemos en la situación que nos encontramos. Habrá que seguir trabajando y luchando para esclarecer todas estas cuestiones e intentar, por supuesto, que las Administraciones, como lo han hecho hasta hoy, Diputación, Junta Andalucía, nos ayuden, nos ayuden, nos ayuden para intentar que Nerva vuelva a ser lo que era después del caos que no hemos encontrado en este ayuntamiento. Gracias por vuestra asistencia. Os deseo un buen día. Gracias. Aplausos. Aplausos.